Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2012. Lamenta PAN secuestro exprés de Alberto de la Cruz Pozo en Balancán. Llama al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y al Gobierno del Estado, que soliciten el apoyo del Gobierno Federal y del Ejército. Los casos de violencia se presentan en municipios como Jalpa de Méndez, Emiliano Zapata, Tacotalpa y Balancán que no son gobernados por el PRI. Ante el secuestro exprés del que fue víctima el candidato del Partido Acción Nacional, PAN, a la Alcaldía de Balancán, Alberto de la Cruz Pozo, el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón alertó que los partidos de oposición están siendo víctimas de actos violentos orquestados por el Partido Revolucionario Institucional, PRI sobre todo en los municipios que no gobiernan. Relató que hay varias cuestiones que están sucediendo en Tabasco, en varios municipios, ayer en la madrugada, un grupo de vándalos, en el municipio de Balancán, secuestraron a Alberto de la Cruz Pozo, y posteriormente lo trasladaron a una bodega del expresidente municipal priista, Álvaro Castro, ahí lo tuvieron secuestrado, afortunadamente más tarde un grupo de ciudadanos fueron a rescatarlo y lo encontraron todo golpeado, es muy grave lo que estamos denunciando. Denunció que por el momento se tiene clara la participación del exalcalde priista, Álvaro Castro, al utilizarse sus instalaciones, él sabe todo lo que está sucediendo porque él es parte del PRI. Que autoridades no hagan oídos sordos Francisco Castillo. Posteriormente, en rueda de prensa, el vocero panista, Francisco Castillo Ramírez, emitió un posicionamiento, en el que hace un llamado enérgico tanto al secretario de gobierno Rafael González Lastra, como al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para que no hagan oídos sordos ante estos casos de violencia, e intervengan para evitar conflictos mayores y garantizar a los ciudadanos elecciones en un ambiente de tranquilidad. No es el primer caso, ya denunciamos otros casos que afectan a nuestros candidatos, entre los que rememoró que en Jalpa de Méndez, simpatizantes de Isidro Peregrino Córdoba, están siendo reprimidos como lo fue el caso de una familia a la que le fue quemada su puesto de comida, en Emiliano Zapata, el ataque al candidato a la alcaldía Javier Calderón Mena, además de casos similares en Tacotalpa, con la candidata Daisy Marcín Hidalgo y ahora en Balancán. Ante estos hechos, que calificó de lamentables, adelantó que enviarán un escrito al órgano electoral, para que a través de sus facultades soliciten la intervención del gobierno federal y del ejército. El gobierno debe asumir la responsabilidad que le corresponde, pues se sabe que firmaron un convenio de seguridad con el presidente provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, del cual no se conocen los alcances y no se ven los resultados.